En nuestra colección popular tenemos dos libros de Hermilo Abreu Gómez, sacamos Canet, por supuesto, que es un clásico, Jacinto Canet, que está inspirado en los relatos y leyendas indígenas en torno al héroe maya, que en 1761 se sublevó contra los españoles y va revelando, es una obra que es transgresora, a la vez que muy desgarradora, porque va revelando los abusos cometidos contra los indígenas en su propia tierra. Y también tenemos San Francisco, que nos cuenta la vida de este conocidísimo santo desde una perspectiva externa, que va adelantándonos episodios que se vuelven muy anecdóticos y literarios, y gracias a eso los lectores van acercándose al santo. Hermilo Abreu Gómez nació en Yucatán en 1894 y murió en la Ciudad de México en 1971. Fue un prolífico escritor, profesor, crítico literario, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y buen autor de Canet, de San Francisco, de cuentos para contar junto al fuego. Y para conversar sobre él está con nosotros Lorena Paz Paredes, con Paco Taibu y conmigo. Ella es filósofa, es escritora y también tuvo una relación, convivió muchos años con Hermilo y bueno, pues queremos que nos cuente sobre este autor y sobre su obra. Bienvenida Lorena, muchas gracias por conectarte con nosotros. Pues muchas gracias por esta invitación. Yo puedo empezar como ustedes lo dicen, conviví muchos años con Hermilo. Hermilo Abreu Gómez se casó con Margarita, con la poetisa Margarita Paz Paredes por los años de 1961. Yo era una niña y tuve la oportunidad y el gusto de vivir con Hermilo hasta su muerte. Es decir, él muere en 1971 y para entonces yo tengo 17 años, de manera que parte de mi infancia y mi adolescencia la pasé junto a este hombre que era pequeño, delicado, un excelente conversador, un gran lector para los niños. Por ejemplo, a mí me leía durante mucho tiempo, en las noches me leía El Quijote, que era su obra de inglés. Y también me leía Canet, de manera que yo crecí muy cerca de esta figura. Yo recuerdo bien la casa, Lorena, era en el 68 refugio de perseguidos estudiantiles, esa casa. Y Hermilo siempre con una mirada displicente y amable, ¿no? O el tiempo se me mueve, no, sí era, sí, sí era 68, 69, ¿no? Claro que sí. En 68 pues llegaban todos. Y hay otro elemento que destacar, que era un verdadero best-seller. Vendió en una época millares de libros y luego hay otro periodo en el que como que queda desplazado, desplazado, ¿no? Y pierde su presencia enorme, popular, enorme, que llegó a tener. Pero era entrañable además, ¿no? Bueno, y sigue siendo ventas. Canet sigue siendo una obra que se vende y se vende y se vende, ¿no? Canet se escribió en 1940. ¿Qué es ti? Lleva, digamos, más de 60 ediciones y ha sido publica, escribida, traducida en todos los idiomas, incluso en Tombouctur deben conocer. Es una obra conocidísima. En cambio hay otras obras de Hermilo que tienen muy poca difusión y que tuvieron mucho menos ediciones. Por ejemplo, San Francisco. San Francisco mismo es escrito por ahí de 1954 y solo tiene 13 ediciones. La última edición fue en 1978. Fíjense a ti. Ah, mira qué maravilla. A Hermilo era un hombre claramente de izquierda. Y entonces la pregunta es, ¿San Francisco? Y eso es lo que hace al libro tener un doble interés. La figura de San Francisco está no más allá de las ideologías, nadie está más allá de las ideologías, pero sí más allá de las propiedades. Nadie es propietario de San Francisco, ¿no? Y era muy curioso cuando descubrimos en el clóset, nuestro clóset, el libro, andábamos buscando otro San Francisco, un San Francisco italiano, que estaba haciendo bestseller en Italia hace dos años. Y dijimos, no, 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 vámonos con el de Hermilo. ¿Qué otros libros crees, Lorena, que deberíamos publicar de Hermilo? Bueno, yo recomiendo una fábula guerrera fantástica, que fue escrita en 1958, publicada en San Salvador, prologada por el gran escritor guatemalteco, La Conjura de Chinún. Sí. Prologada por esto. Claro. Además, escribía libros chiquitos, lo adoramos por eso, porque eso nos permite hacer una magia, que es venderlos a 35 pesos. Súper barato. Romper el bloqueo del precio contra el libro, ¿no? La Conjura es un libro chiquito. Hay libros para niños. Yo quisiera decir algo sobre San Francisco y Canek. Bueno, San Francisco y Canek son dos personajes que se acercan. Uno es el héroe maya, que dirige una gran, una rebelión que es sofocada y finalmente matan a Jacinto Canek. Y otra es San Francisco, que como decía Paco, viene muy a cuento, no porque seamos cristianos, sino porque todo el sentido de la austeridad, de la solidaridad, de la pobreza, en el sentido de compartir lo que tenemos, es algo muy semejante tanto en el héroe maya como en el fraile San Francisco. San Francisco está escrito con una serie de fábulas pequeñas, en donde San Francisco platica con la cigarra, con el faizán, con la avaricia, con los demonios, con el sultán de Babilonio, con Juan Simple, y con otros, y va haciendo pequeñas estampas de la vida, en donde se refiere a esta actitud. Bueno, San Francisco resultó ecologista, resultó no solo cantador de la austeridad, sino también amigo de la naturaleza y de la fauna y de los perfectos del bien. Dicen en el prefacio de San Francisco que el secreto de los poetas y los sabios y los santos es entrelazar, la belleza, la verdad y el bien, y eso era San Francisco, un poeta sabio y santo. Este amigo que en la tercera edición, Juan de la Cabada, nos invita a leer el libro, dice así, vamos a acompañar al hermano Herminio, que era como San Francisco, un hermano suave y genial de Yucatán, que nos llevó a recorrer la belleza de los caminos de este fraile San Francisco. Pues creo que seguiremos en esa misión de que se siga conociendo la obra, más allá de Canec, San Francisco, pero también queremos que nuestros lectores se acerquen realmente a la obra, así que vamos a poner gratuitas estas dos lecturas, tanto Canec como San Francisco, lecturas gratuitas en línea durante una semana para que lectoras y lectores que no han leído esta obra, pues se acerquen a ella.